El Espíritu del Espíritu del Espíritu ¡Habé muerto! ¡Habé muerto! ¡Habé muerto! ¡Para! ¡Vale! ¡Habé muerto! 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 Con un aplauso para Carlos González a la albizarra. Cinco colores. En los espectadores son dinosaurios. Con quince años, metamorfizarse es un veleite. Juntan sus manos, luchan contra los hermanos. Y hoy me he perdido qué pasó con todo ese asunto. Y hoy me he perdido el rumbo. Y hoy me he perdido las amigas de todo. Y hoy me he perdido el rumbo. 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 No quiero tanto que te mande un amor Y pues, de ver, la que te mande todo Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Solo te mande la propuesta, si tienes que Estoy en el cielo, si tu amas y no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Gracias! 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 ¡Bonita! Y ahora, ¿os dejamos más de States? ¿Voten que estás? Gracias.